hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube chus cocina hoy vamos a hacer una ensaladita que hace calor ya de primavera me voy a hacer aquí tengo cuatro patatitas de estas pequeñas que tenía por ahí digo pues vamos a gastarla lechuga tomate cherry una latita de atún aceite judías verdes cocidas la sal zanahoria guisantes cocidos también vinagre de jerez un par de huevos duros un poquito de cebolleta picada y aceitunas verdes de campo real que están muy buenas así que nada vamos a empezar a preparar vamos a empezar con la lechuga muy grande la cortamos un poquito que no sea tan grande en boca porque luego tienes que abrir mucho la boca bueno echamos todo esto y esto fuera esto a lavar bueno pues lo mismo da que echemos una cosa y otra partimos las patatitas veis así en cuatro cada patata en cuatro la cebolleta trocitos cebolleta y si sobra pues ya sabéis para mañana ahora vamos a echar el atún coge el tenedor con su propio aceite del atún echamos ya lo que es las judías verdes madre mía cocidas pesantes echamos la zanahoria me sobró de un guiso que hice también madre mía vayansela de primavera echamos las aceitunas y aquí tenemos el huevo y aquí tenemos el huevo que el huevo no lo voy a poner aquí lo voy a poner luego ya en el plato para emplatarlo la su sal y el que quiera más sal pues que se eche los rusas echamos el aceite y echamos un chorrito de vinagre de este bueno andaluz un chorrito porque estos son esto es muy fuerte mirad que bonitos colores bueno pues aquí en esta cazuela de barro vamos a echar una racióncita madre mía ahora sí partimos el huevo partimos el huevo le he tenido 10 minutos cociendo está quieto ahí hombre me quiere ahora ahora con la mano porque si no con la mano con el molinillo le echamos mucha sal a todo otra vez le echamos una poquita sal se pone encima y le vamos a echar también un chorrito de aceite a los huevos si le queréis echar un poquito de pimentón también está bueno pues nada mirad así ha quedado mi platito y vamos a catarlo ahora mismo a ver como está esto bueno, suscribiros a mi canal de Youtube Chus Cocina y le dais a la campanita que vais a recibir todas las notificaciones de mi canal vamos a probar esto a ver como está el tomatito la patata soberbio bueno, pues nada está divino bueno, pues nada un saludo y hasta la próxima chau 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 chau